Tengo un pequeño establecimiento, Botana es el Quiquín, como es Palacio Durango, aquí te esperamos. Alivianate Laguna, vamos a hacerlo, yo creo que si se puede, y vamos a hacerlo bien. Buenos días, mi nombre es Miguel Guzmán, el Parnita, y me dedico a vender jugos naturales. Alivianate Laguna, y ven a probar los jugos del Parnita. Este negocio lo iniciaron mis padres en 1982, un 19 de septiembre. Aquí vendemos gorditas de harina de maíz, burrito, molientes de sal, unos tortas, refrescos, jugos. Todo eso es para nuestros clientes. Conocí a Luis Luna cuando era gerente de Mercadotecnia, si eras gerente de Mercadotecnia, en Milenio La Opinión Laguna, y después, por proyectos personales, salió de la empresa a buscar otras oportunidades laborales, pero me contactó hace algunos días para comentarme que él junto con otro grupo estaban impulsando una iniciativa que me parece muy noble, me parece muy importante y sobre todo me parece muy dignificante para la gente de la comarca lagunera. Alivianate Laguna, el día de hoy me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a uno de los creadores de este movimiento, si no es que el creador del movimiento, Luis Alberto Luna. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Ángel. Buenos días. ¿Por qué alivianate Laguna? Mira, todo surge a raíz de una serie de pláticas a la que la empresa donde trabajo me invitó a participar, encabezadas por la Asociación Cívica de la Laguna. Y en esta serie de pláticas nos dimos cuenta de que hay una participación ciudadana dormida. No hay participación ciudadana. Es prácticamente nula, estamos hablando que menos del 8% de la población hace algo por mejorar su entorno. Y dijimos, oye, esto nos despertó la conciencia de decir, ¿qué podemos hacer para que la gente tenga una motivación? ¿Quién dijo eso? ¿Tú? ¿Con quién? Ahí en ese grupo, en ese seminario, nos invitaron a hacer esa reflexión y cada uno teníamos que aportar algo saliendo de terminar de escuchar esas pláticas. Entonces, yo dije, bueno, ¿de qué manera puedo apoyar yo? O sea, desde mi trinchera, desde mi poco, mucho conocimiento que tengo de la sociedad. Y bueno, tú lo mencionaste, yo soy mercadólogo. Entonces, identificamos que hay mucha gente trabajadora, mucha gente que todos los días le echa muchas ganas a lo que hace. No se va con la idea de que, oye, es que hay desempleo, es que no hay oportunidades. O sea, ellos se hacen sus oportunidades. Ellos buscan salir adelante. Sin embargo, pues, no tienen los recursos o los medios para poder darse a conocer en mayor medida. Entonces, dijimos, ahí hay un área de oportunidad. ¿Qué podemos hacer? Las redes sociales ahorita son, tú sabes, es imprescindible. Todo lo que tú quieras comprar, todo lo que tú quieras comparar, todo lo que tú quieras ver, haces una búsqueda por medio de las redes sociales, por medio de internet, por medio de Google. Nos dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer que esta gente sea conocida y que su potencial ya dependa de que no solo su grupo de compradores habituales les dé ahí para chivear, ¿no? Sino que realmente vamos a exponenciar y vamos a darlos a conocer por medio de una iniciativa bien sencilla. La página es una página de Facebook, una fanpage, se llama Aliviana Telaguna. ¿Y qué decimos hacer? Oye, llegamos con el primer grupo de personas, que son unas señoras que tienen un estanquillo en la Alameda, de mucha tradición, pero pues la clientela es la misma, ¿no? Tienen un trato muy cálido, son muy trabajadoras, muy honestas, siempre te apapachan. ¿La prieta? La prieta. Oye, pero ¿de qué manera llegan con la gente que, pues, ustedes están promocionando como el Parnita, que hace jugos naturales, ¿dónde los hace el Parnita? El Parnita está ubicado en la salida de senderos, rumbo al, bueno, en el puente de la Ibero, justamente, ahí hay un camellón, y él se ubica, él llega muy tempranito a instalarse, y, obviamente, su labor empieza desde las 2 de la mañana, y un día antes comprando, pues, todo lo que necesita. ¿A las 2 de la mañana se levanta el Parnita? 2 de la mañana se levanta a hacer, cortar verdura, la fruta, licuar, preparar todo lo que se lleva en sus garrafas, y para estar puntual a las 6 de la mañana instalándose y empezar a darle servicio a la gente. ¿Y el Kikín? El Kikín es un señor que es de Gómez Palacio, él es un carpintero, pues, de profesión, pero siempre le gustó la cocina, entonces, por ahí él, pues, se movió, consiguió algún apoyo para iniciar este negocio de botanas Kikín. Lo hacía como un hobby, o sea, él hacía, fería papas en su casa, y entre la familia, pues, lo repartía, y le dije, no, pues, está bueno esto, deberías de empezar a tratar de hacer los negocios, y animado por su familia lo hizo, ya puso su negocio, y tiene las papas y botanas Kikín. La pregunta iba orientada, ¿cómo ustedes llegan con estos comerciantes informales y les dicen, te quieres afiliar a mi página? ¿Cómo es este proceso, Luis? Fíjate, el primero fue muy, digo, porque no sabes ni cómo empezar también, ¿no? O sea, es una de las cosas. Llegué con las señoras del estanquillo y les dije, este, yo las trato, digo, porque habitualmente también, pues, las consumo. Les digo, oigan, tengo esta iniciativa, es una página donde tratamos de estimular personas como ustedes que le changan hasta diario, y queremos hacerles un video para que más gente las conozca. Y lo primero que me dicen siempre, los tres, ¿cuánto cuesta? Le digo, no, es que no. Para ahí. ¿Cuánto cuesta? No cuesta nada. No cuesta nada porque realmente lo único que le invertimos es un poquito de tiempo. Nos hacemos tiempo para poder dedicarles un momento en grabarlas, en grabarlos y tratar de rescatar la esencia de la actividad. Entonces, llego y le digo, ¿y cuánto cuesta? No, pues, no cuesta nada. Encantados. Hacemos las tomas, nos hablan un poquito de lo que es su negocio, desde cuándo está, su por qué y su para qué. Y la realidad es que no sabes el poder impresionante que tiene el que tú llegues y digas, oye, te quiero ayudar. La gente responde muy bien. Entonces, empezamos a subir esta serie de videos y lo empezamos a compartir. La misma gente beneficiada, que son las tres personas de las historias, empezaron a compartir estos videos. Sus familiares empezaron a compartirlos, sus amigos, sus conocidos. Te hablo de un alcance promedio de 10 mil personas alcanzadas por video. Tú dices, oye, pues, ¿cuánto me costaría eso en volantes o en...? Sí me explico. Pero no les está costando nada. ¿Por qué lo haces? Porque, a fin de cuentas, Ángel, digo, a la edad que tengo, me di cuenta de que realmente no estoy haciendo nada o no había estado haciendo nada para entregarle a la siguiente generación una mejor ciudad de la que yo recibí. Y, sinceramente, siempre hay muchos peros. Siempre dices, oye, no tengo tiempo, a qué horas, mis actividades, yo tengo trabajo, obviamente. Pero cuando lo haces, cuando te avientas a querer hacer algo por ayudar, hay mucha satisfacción de por medio. No económica, no de otro tipo. Es una satisfacción personal de poder hacer algo por la comunidad donde te desenvuelves y que esto pueda ser una llamita que contagie a otras personas que no saben cómo empezar a hacer esto también. La idea es que se establezca como una especie de red para que todas estas historias de gente que le gusta trabajar, pues tenga eco justamente también en las redes sociales. Es decir, si yo hago unos muy buenos sopes, de pronto Sopes Ángel Carrillo puede accesar a la página. ¿Cómo es el procedimiento? Me comunico con ustedes como administradores. ¿Cómo es, Luis? Sí, es correcto. Mira, nosotros tenemos un listado, ahorita nos estamos haciendo de más personas que nos ayuden a identificar, pues no tenemos un perfil en específico, pero gente en general que se autoemplea, que le echa ganas, que tiene su changar, su micronegocio. Pero también ya se está dando el fenómeno de que nos contactan por medio de la página y dicen, oye, ¿cómo le hago para que me puedan apoyar de esta manera? Mira, simplemente les contestamos, déjanos tus datos. Mira, estamos ahorita en un proceso de hacer una agenda para poder visitarlos a todos. Y ya tengo personas que tienen un taller de costura, que tienen una nevería, piñatas. Ya hay gente interesada que por medio de la misma página dice, oye, me encantaría que me promovieras de esta manera. Un señalamiento puntual, ¿tiene costo o no tiene costo lo que tú estás haciendo? Es fundamental que me conteste eso, Luis. No hay ningún costo. Para la persona que estamos beneficiando, el costo es cero. Simplemente que nos preste un poco de su tiempo, que nos deje hacer el video, que lo hacemos con el celular, o sea, no es un equipo muy complicado, lo editamos también en el celular. Y en dos, tres días que terminamos la edición, sale a la luz y simplemente le pedimos, oye, compártelo. Para que tu familia, tus amigos, tus conocidos te vean y lo compartan. Y le decimos, esto es una cadena de favores. Comparte lo que estás viendo de otras personas en la página también. Claro. Yo le entro y los apoyo, porque yo creo fielmente en ese tipo de iniciativas y yo creo fielmente en que si nosotros como laguneros no nos ayudamos, nadie, de verdad te lo prometo, Luis, nadie va a venir a ayudarnos. Nosotros nos tenemos que apoyar, porque sí está muy padre la crítica, está padre el señalamiento y el desgaste y el descrédito, pero podrían ser distintas las cosas si mejor proponemos. Y me da mucho gusto recibirte el día de hoy. Gracias. Luis, le mando un saludo grande, de verdad grande, a todas las personas que como Kikín, que como el Parnita o La Prieta, todos los días, diariamente salen a chingarle, perdonen el tecnicismo, no había otra palabra, para llevar un pan a su casa. A pesar de no tener ánimo, dinero, ganas y de todas las vicisitudes que se pudieran presentar, salen y dan lo mejor de sí. A todos ellos, mi reconocimiento y un abrazo grande. 7.59 de la mañana, 14 grados la temperatura, después de la pausa comercial, seguimos con información de los deportes, en el telediario de la 7. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!